Este juego se llama The Inunaki Tunnel Inunaki Tunnel No sé nada, no me he spoileado nada Normalmente no me he spoileado nada de estos juegos antes de jugarlos Pero estoy emocionadita Si quieren ver más gameplay de juegos de terror psicológico japoneses Voy a poner un playlist abajo en la descripción del video de YouTube Si lo estás viendo en YouTube Tengo más juegos de miedo que también he jugado Y si no quieres juegos de miedo También tengo juegos chill y cozy y cute en el canal Por si quieres checar Se vienen los gritos, exacto Me encantan los juegos de miedo japoneses con historias Están geniales No veo nada Exit, no, no nos vamos Ok Supongo que tenemos que ir al túnel ¿Puedo correr? Creo que sí puedo correr No, no lo puedo subir Entonces sí me tengo que ir No veo nada ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué salen cositas en mi pantalla? ¿Qué significa la cosita en mi pantalla? Uh, oh, le puedo hacer zoom ¿Por qué hay cositas en mi pantalla? Uh, escaleras Ajá Ok, vamos a subir Pero había forma de irme No sé si debía haber irme a explorar Que había atrás primero Pero bueno Ya nos fuimos Esto me recuerda al viaje de Chihiro Hola ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uh, a la derecha ¿Qué es eso? ¿Una flor? Un dragón negro apareció en una aldea Dos mil años Hace dos mil años Del cielo Iba a ser espacio El dragón negro El dragón negro atacó la El pueblo Con sus flamas La gente rezó Para que Ah, para que se calmara el dragón El dragón tuvo un ritual En el cuerpo De un hombre Que había muerto Recientemente Tratando de poseer su cuerpo La gente del pueblo Se juntaron Para capturar al dragón Y sellaron Debajo de una Piedra sagrada Un perro fue Ah, pusieron un perro Para proteger la piedra Es lo que escuché Del señor viejo El señor viejo Dijo que la historia Pasó por muchas generaciones Solo Muy poca gente Lo cree hoy en día Pero explicó Que la sangre Del perro Sigue Oh Sigue La sangre del perro Sigue estando En algunos de los perros De la Aldea Ok ¿No puedo agarrar eso? Ok Entonces ahora A la derecha Digo Técnicamente a la izquierda Pero ahorita A nuestra derecha ¿Todavía no? ¿Otra caja? Me perdí Iu Qué asco Eso es pupu ¿Qué es eso? No sé No sé ¿Qué es eso? ¿Es una parte De un carro? Ah, sí Es una parte Del carro Ok ¿Creen que me pueda morir Por ir en un camino mal O algo? Yo también Me asusté Oh my god Qué asco Voy a nadar En esto ¿Qué es eso? Yuck ¿Cómo llegan Carros aquí? Perritos ¿Puedo subir esto? No Uh I could use this To clear up the path Ala Necesito la llave Oh No manches Imagínate tener que meter las manos Uh Para buscar la llave Qué asco Ok Ok Oh Tocar todo el piso de aquí Para poder encontrar las llaves Yeah ¿Puedo subir acá? Esto me recuerda a Elden Ring Por donde estamos cerca de lo de Todo lo rotten de Millennia Se escuchó algo ahí ¿Hay una casa? ¿Es un chango? ¡Ay! ¡Es una persona! ¿Es un chango? ¡Ugh! No entiendo ¿Cómo hay una casa en las alcantarillas? ¿Cómo entro? ¿Hola? ¿Puedo subir la llave? Ok 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 Un popodrilo ¿Qué hice? Abrí algo Creo que abrí la puerta ¿Sigue el señor durmiendo? Sí, está durmiendo El chat Oh no Ahí viene el agua Popó ¿O no? ¿Qué fue eso? El perro que está en la casa El perro que está en la casa de Shirai Ishi Parece que está traído a la piedra sagrada El perro a veces Ah, ok El perro persigue a cualquier persona que se acerca a la piedra Y No one even came back with the cuff Muscle completely pulled apart ¡Hola! Le destruyó la La pierna a alguien Ah Even when Shirai Tried to put it in Chain bleach It always manages to break it Siempre rompe su Su cadena Uy Ay no Los perritos no deberían de estar Encerrados en cadenitas ¿Qué agarré? Agarré algo ¿Cómo veo que agarré? Ay, lo tengo en mi mano ¿Se lo dio al mono? ¡Ya no está el mono! Se cayó ¿Pero qué es esto? ¿Esta es la roca? Oh, me van a atacar La voy a poner aquí ¿O no? ¿Qué es esto? Ya no sé qué es eso Creo que estoy cidita Espera, voy a quitar tantito el efecto Porque No sé qué es Y No entiendo ¿Esta no es una roca? Creo que sí es la roca Ok Voy a quitar esto Ok, vamos a dejar la roca Y vamos a agarrar Las llaves Vamos a romper la cosa abajo Y regresamos No, si quiero Default, creo Ay, pero pensé que se había Roto aquí A ver, vamos a asomarnos Que no haya nada raro Creo que no hay nada raro Aún Oigan, no me fui al otro lado Y no sé si me salté algo Vamos a darle que sí Ok, vamos por la piedra Y bajamos con ella Porque no la quiero perder Y si la dejo aquí atrás Ya me vi No voy a saber cómo regresar aquí Entonces, antes de irnos al túnel ese Vamos a llevarnos la piedra Para que nos Ay, me ha miedo que nos rompan el pie Espérate Tengo pila Ok, vamos a agarrar este ¿Y aquí qué había? Ah, no Ahí encontramos la roquita Ok Ya no veo nada Ah, es que le dejé el brightness ¿Verdad? Ok Vamos a regresar ¡Desapareció! El chango Ah, no Ahí sigue ¿Verdad? Ahí sigue ¿Hay un mapa? Ah, no Ah, es un mapa Ah, me asusté No, le piqué M No hay mapa F Quisiera que hubiera Porque hay muchos túneles Y lugares raros La cosa es que No sé si debí de haberme salido antes Ok, vamos a ir Por el túnel de acá Al parecer Solo puedo tener una cosa En la mano a la vez ¿Hello? ¿Perrito? No entiendo Cómo llegamos a esta situación Tengo una cámara Y decidí Voy a meter un túnel Abandonado Porque sí Y voy a grabar Y voy a ir sola No entiendo esta situación Yo no entiendo Cómo llegaron estos carros aquí Ok 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 Si le pico esto ¿También se da? ¿No? Ok ¡Oh! Otra Otra carta Matsuda Matsuda no está pensando Bien Sobre el perro De Shiraishi Shiraishi Piensa Sobre expandir su tierra Pero la piedra sagrada Parece que está en el camino Matsuda sabe que el perro Va a estar en el camino De cualquier persona Que trata de quitar la piedra Intentó hablar con Shiraishi Persistentemente Pero Amaba a su perro demasiado Así que No quiso escuchar a Matsuda Ok Oh no Eso no suena bien El perro mató a Shiraishi O algo ¿Se cayó algo? Friend Yo te lo recojo No te preocupes I got you No veo ¿Qué es eso? El efecto de cámara Me hace no ver nada Está muy raro este túnel Creo que es una pesadilla Parada de camión Uh Saito 1987 Watanabe La primera persona Que se ¿Qué? The first person here Drowned by the hour Ah La primera persona aquí Se ahogó por la hora La última persona Se quemó viva Por el minuto Ok Takahashi Recientemente El perro de Shiraishi Empezó a Empezar a Ladrar más agresivamente Y persistentemente Matsuda decidió Mover la piedra Por su propia cuenta Cuando Matsuda Intentó Finalmente Remover la piedra El perro Ladró Y no podría parar Matsuda No pudo contener Su enojo Y mató al perro Con una Spear ¿Cómo se dice Spear? No sé Pero no debió Haber matado al perro Escuchando al Al perrito Llorar No fue No pudo resistir Cuando Shiraishi Encontró al perro Estaba muerto Se llenó De enojo Matsuda Movió La piedra De todas formas Lanza Con una lanza Sí ¿Quién tiene el corazón De hacerles un perro? Yoki Cancélenlo Editar el Edit clock Ok A ver A ver La primera persona Aquí Se ahogó Por la En la hora A la hora Y la segunda persona Se quemó viva ¿Pero cómo voy a saber Quién es quién? Saito 1987 Kobayashi 1942 Ah O sea La primera Oh El año más bajo Ok 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 A ver 1957 1957 1956 No Algo más alto 1991 Suzuki 1991 1991 1900 No 1991 Este creo que es el más bajo ¿No? El de 42 91 Aún no hay ninguno más alto que 91 O más bajo que 42 51 59 40 Este es el más bajo 90 Este ya lo oímos Ok El más bajo es este 90 ¿Y qué hago con esa información? Que apunte el reloj Uno arriba y uno allá Ese es más alto ¿Verdad? Uno arriba y uno bajo Yes Hello Oh Ok Um ¿Qué estoy haciendo? ¡Mande! ¡Quiero editar el reloj! No Quiero editarlo Sí Déjame editarte Please Big brain No sé ¿Qué está pasando? No ¿Qué es eso de ahí? ¡Ah! ¡Ah! Ok ¿Y ahora? ¡Ay! ¡Me asustó esta flor! ¡Oh my God! Suzuki Aquí Hola ¡Oh! ¡Había una casita aquí! Ok No quiero ir ahí Quiero entrar a esta casita No puedo entrar a la casita Ok Creo que tengo que ir al ruido feo ¿Era ya? Creo que sí ¿Con el teléfono? Se escuchó más como un columpio, ¿no? ¡Oh! No quiero Please ¿Hola? ¿Ayúdame? No quiero salir No voy a salir, ¿no? Tengo que abrirlo Estoy picando todo No sé qué está pasando Policía Oh ¿Hola? No sé qué está pasando No puedo hacer nada Le estoy picando todo Le hago zoom 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 Picar Que uno que no estaba volviendo allá Yo estaría muy feliz Encerrada ahí adentro No hubiera salido de ahí Pero ¿Vino ahí abajo? No veo nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Agua ¿Vamos a nadar? ¿Dónde tengo que ir? Uno de ellos había muerto ahogado ¿No? Me perdí No sé dónde estoy Ah Ok Vamos río arriba Supongo No puedo No puedo entrar al agua No me deja Tal vez encontremos un puente No veo absolutamente nada Ahí me dicen si ustedes ven algo Roquita Creo que me perdí Uh ¿Qué es eso? Alguien mordió un árbol Árbol Ok ¿Aquí qué hago? Ya me perdí ¿Voy arriba? No, voy a seguir el río aún Espero no estar regresándome Un chameque Creo que estoy dando vueltas No Hay algo aquí Uh Vamos a tener que romper algo ¿No puedo romperlo con esto? Eh Tengo esta cosa Déjame picarle Ok Tengo que voltearlo a ver En un ángulo No me deja Desaparece cuando me acerco O no Voy a glitchar el juego Juego Please Mira Si no lo voltea a ver Pero Aparece cuando no lo voltea a ver ¿Escucharon a alguien reírse? ¿Eh? 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 Left Mouse Estoy usando LMB No uso esto Tengo que encontrar otra cosa Está glitchado Estoy 100% convencida De que está glitchado Este juego Ya lo maté ¿A mí me ponen un corazón A los 3 años? ¿En serio? En este juego Yo tenía 3 años 2005 Suelta la llave Y acércate A ver No No me deja Ayuda Ayuda Voy a explorar alrededor Tal vez me perdí algo Oh Va a ser para romper estas cosas ¿No? Ok Creo que no sé nadar O tal vez no Sí Porque esta cosa no parece como algo para romper árboles Ok Ok El ruido me dice que vaya abajo Tal vez sí No veo nada Ya me perdí Oh Por favor Shutdown tree Yes No sé si ese ruido es de mi casa O del juego Ahora tenemos un arma Para el señor fantasma Parece que algo Estaba aquí ¿Para que puedo arreglarlo? ¿Tengo que arreglarlo? ¿Será que tengo que encontrar otra de esas rocas? Eso se ve como algo que no debería pisar ¿Puedo subir? Creo que me estoy perdiendo Siento que va a ser una trampa ¿Lo va a pisar y se va a cerrar o va a ser algo? Perrito Perrito ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Quiero ayudar Perrito No quiero usar el hacha Para ayudarlo A ver sin hacha Sí, ayuda Ok Vamos perrito ¿Me guía? A ver ¿Quién está haciendo a quién? Yo, ti, tú, mí Oh Tal vez me ayudará a encontrar Las Estatuas ¿Qué estás viendo? Estoy cieguita Ok ¿Qué estamos haciendo? Ok Ok Seguir perrito Yo te protejo perrito Andemos Necesita agüita Está demasiado flojo Mira Oh Está moviendo la colita ¿Qué hay aquí? A ver ¿Puedo pet? Oh Ok Nice ¡Eh! ¡Se fue el perro! ¡No! ¿Qué es esto? En camino a casa Escuché a un hombre gritar Así que volteé a ver De dónde venía Vi a cinco hombres jóvenes Pummeling No sé qué es Pummeling Pero algo A un viejito En el piso Quien había visto En El pueblo de Inunaki Cuando vine Escuché a los chicos Hablar de sus frustraciones Con el pueblo El viejo Gritó Si vas a odiar Ódiate a ti mismo Por ser uno de los residentes De Inunaki Si fuera A intentar ayudar Creo que también Me hubieran Ah De que Ah Creo que le estaban pegando O sea que a mí También me hubieran Atacado Así que corrí No podía ver Un poco después Empezó a salir Smoke Niebla En el lugar De la violencia El vecino Dijo que algunos Ah Había gente de afuera Que llegó A encender la casa Con gasolina Estaba preocupado De el viejo Así que intenté Ir al lugar Pero era demasiado tarde Estaba en fuego Y no podía acercarme Luego me informaron Que el hombre Fue encontrar En la casa Y era el viejo Que había encontrado antes Fue mi culpa No pude hacer nada Para detenerlo No Es su culpa Los alienos Se lastimaron Porque Ah Por ser Egoístas No No confían Extraños Nunca voy a Olvidarlo Ok De hecho Había escuchado Sobre una teoría De Que hay mucha gente Que se quita La culpa De cosas Ah Es que no Os puedo traer una cosa Vamos a dejarlo acá No sé cómo se llama Pero es una teoría Que Diz que La gente se quita Culpas Pensando Ah Alguien más va a ayudar ¿Sabes? O sea Es como cuando ves A alguien en la calle Que necesita ayuda O algo Y dices Alguien va a ver eso Alguien más Va a ver ese gatito Que está todo Pobrecito En la calle Ensangrentado Y lo va a hacer Entonces te quitas A ti mismo Como ese peso Cuando en realidad Tú tienes también Como que la culpa Porque tú Lo dejaste ahí Y mucha gente Sigue haciendo eso Entonces nadie los ayuda Porque piensan Que alguien más Va a ayudarlos Y le ponen La responsabilidad A alguien más Cuando me ponen A traducir estos juegos Muy rápido A veces mi mente Está Porque estoy pensando En el juego Y en todo Al mismo tiempo Oye ¿Dónde era? Era por aquí ¿No? Ah Sí Ahora ¿Dónde puede haber Otro perrito Que me ayude? Es que falta ese ¿Debería intentar Caminar acá? Ah No pasaba nada Si caminaba Ok A ver Vamos a ver ¿Qué es eso? Necesitamos Rope, crank ¿Qué es eso? ¿Qué agarré? ¿Qué es esto? ¿Es un tronco? ¿Por qué quiero un tronco? Estoy muy confundida ¡Uy! Una casa El tronco no es un crank ¿Verdad? No El crank es Esa cosa Tal vez acá ¡Oh! Le pego Aquí lo tengo Ah Ok Ya lo puse Uh Ok No sé qué pasó Pero Antes de mí Todo lo Todo lo que veo Está desolado En el pueblo Con nubes negras Justo arriba De nosotros Muchas Caras familiares Han caído Estoy vivo Con sangre Saliendo de mis pies Escribo esto Para Recordar Antes de que sea Muy tarde Está Volviéndose Más oscuro Y más oscuro Mi visión Está Nublada Ni siquiera Sé Ah Pero ese no es Donde mató Matuza Al perro Ve una silueta En la oscuridad ¿Es humana? No Eso es El resto Está cubierto En sangre Ok ¿Resucitó El dragón? Oh Rope Nice ¿Alguna vez escuché a una mujer llamada Mitsuko? Escuché su voz Y nunca me vas a creer Pero Haz lo que hago Haz lo que digo Escucha Es la que sigue tirando las estatuas de Giso Las odia a la muerte Escondí uno después de El Shortest stone lamp So she won't find it Ok La lámpara más chiquita Te diré dónde la escondí la segunda después Pero asegúrate de Excavar El resto Ok 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 Primero vamos a dejar esto No me gusta ese ruido Si no lo veo No existe Ahora ¿Dónde es la lámpara más cortita? Solo veo una Esa es una Esa Esa Tiene que estar la de esa Ok Vamos a ir a excavar esa cosa Look ¿Quieres que mirar detrás? No hay nada Creo Espero No sé Eso ya lo leímos Tal vez hay otra cosa acá Vamos a excavar La estatua esta Según yo Ok ¿Dónde está la más cortita? Allá Oh Bucket Ok Ahorita la agarramos Estás enferma Sí Estoy mormada Por eso Estoy stream Hasta que se me vaya la voz ¿Qué encontramos? ¿Otra estatua? Nice Ok Vamos a ir a dejarla ¿Dónde está la entrada De este lugar? Acá Perdí el bucket Ah Acá está Acá está También nos falta el crank Y ya Pero No sé Se unió Ya pusimos todas las estatuas No sé para qué eran las estatuas Nos falta una ¿No? Ok Y nos falta el crank No sé ¿Dónde dejamos el La pala? ¿Dónde está la pala? La perdí ¿No la dejamos por esta cosa? Ya me robaron la pala Ok Vamos a seguir explorando Ay Teníamos que prender Estas velas ¿No? Ok Ok No Ok Hay un hacha Oh La carta decía Algo de las velas ¿Verdad? Hay que regresar ¿Dónde era? Estoy No veo nada Creo que es ahí Oh De hecho no hemos puesto Ring the bell Me da miedo A ver Quiero ver primero otra vez esta carta ¿Puedo leer otra vez las cartas que ya leímos? No me acuerdo que decía esta A ver Ring the bell Bing bong Bing bong Ha Crank Oigan pero no recuerdo Si me habían dicho algo de las velas Y para que puse las estatuas pasadas No entiendo ¿Dónde pongo así? Use the bell Yes Oh Me chero Ok Ok No me digas que va a haber un orden ¿Puedo pasar? Ay ya puedo pasar No no me deja pasar Ay ya ya me deja pasar Hola Este pues Me perdí Oh Moshis It's so cute Me perdí Encontré un perrito Y perdí al perrito Y luego me metí a un lugar bien raro Donde me Un túnel Donde habían Carros No sé cómo Y luego un carro se movió Estaba instastornado Y al parecer alguien vivía en el túnel Está bien raro No sé cómo llegué aquí La verdad Estaba perdida Y empecé a leer cartitas Que encontré en el piso Y pues aquí me tienes Pero ¿Hay alguien ahí? Ay no Otra vez vamos a caminar en pupi ¿Qué fue eso? Otra vez Esa caja está en todas partes Y no me dejan abrirla ¿Ves? Otra vez apareció Oye no veo nada Hay cosas aquí Otro teléfono Carros Ok Hola Ding ding Call the police Ok le llamé a la policía Eh me perdí Me metí a un túnel Y me Tengo miedo Ok la policía Va a venir en cualquier minuto No quiero que me atropellen Voy a quedar aquí Ya se tardaron ¿No? Me miedo que me atropellen No debería salir ¿Verdad? Ok Ok Eso no era la policía Eso Eso ¿Era el perrito que ayudé? Hay una mujer Oh no Bad ending No me digas No 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 creo que eso sea yo Adiós No se paró Mi hijo Esta ya se está bien muerta Ya Ni para qué la molesto Ya no la puedo asustar Va y se va ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh Eran los ojos Oh my god Ok Damn Tal vez sí He debido a que me atropellen No Bad ending ¿Por qué siempre Le saco el ending malo? Voy a llorar No No Me rehúso ¿Cómo sacamos el buen ending? ¿Qué hice mal? A ver Blim blum Ponemos escalera Le dicen la bad ending ¿Por qué siempre bad ending? Vamos a correr No sé Si influye En el final Que esté leyendo todas las cartas Yo creo que es bueno Que esté leyendo todas las cartas Y hubo un camino Que no tomamos Que nos fuimos Creo que por la derecha En vez de la izquierda ¿Habíamos visto esto antes? Sí Ok Fuimos aquí Y aquí leímos una carta ¿Verdad? Y luego nos regresamos Y leímos No Y luego ya seguimos Pero en el siguiente camino Habían dos caminos Y nos fuimos a uno Que no nos dejaba regresarnos Oh my god No sé Espérate Creo que Ya hice algo mal ¿Dónde estoy? Ya me perdí ¿Dónde me fui? ¿Por qué siempre hago estas cosas? Oh no Espérate No Ya me perdí ¿Dónde rayos estamos? No Sí Aquí tiene que estar la carta Estoy segura Sí Sí tiene que ser por aquí Pero el pasado Nos fuimos mal No Ese es el pupi Ya no Bueno Está bien ¿Cómo que ahora queremos speedrun? Ya sé En estos juegos Siempre es una cosa De que Tienes que poner Todas las estatuas Para el buen ending O una cosa así ¿No? Ok Y aquí está el señor Que pensé que era un mono Y lo abrimos esto No sé chat Debería haber No sé Ok Vamos a intentar Creo que cuando le llamas A la policía Tienes que correr Porque te está siguiendo Un Un lobo Entramos Y lo Y luego Ahora se cae Ok Y vamos a agarrar esto Y No Primero tenemos que Agarrar la llave Y luego tenemos que Regresar por la estatua Debería regresarme Díganme Debería regresarme Hasta el principio Para ver que había En el otro camino O Díganme No Lena Está bien Ya habías explorado eso antes Y lo habías leído antes Entonces no pasa nada Ok Rompemos eso Regresamos por La estatua Y luego vamos Y vamos a hacer lo mismo Del reloj Ya sabemos La combinación y todo Y la vamos a ir al teléfono Según yo Porque las estatuas Son opcionales Debería ser algo Que ver con el final Otra cosa No sé si latiné El orden de las velas Porque las velas Las prendí en medio A la derecha A la derecha A la izquierda Ya Entonces ya entendí Se trata que yo soy Una streamer Digo Una blogger De miedo Y estoy tratando De grabar Por eso me metí A un túnel random Porque estoy tratando Ve esto Ve esto ¿Verdad? Que esto está tapando Toda la calle Ningún carro Puede pasar eso ¿Verdad? Y luego ve esto Ve esto Please No sé si deberíamos Seguirlo Ahí va Ahí va Ve esto Un segundito más Ya casi llegamos Ya casi llegamos Está un poquito largo Estos túneles Y este chavo Es muy lento Si me acerco ¿Adiós? ¿A dónde? No sé Pero se va Y lo aquí Te subes Y lees otra cosa Ok Y ya hemos leído eso ¿Será porque no le he picado Ninguno? Ah Era este de acá ¿No? Ah Es que no leí eso ¿Será por eso? No Y ese 40 Sí Es ese El de enfrente Y el de No se aparece Ok No, no se aparece Nada más se abre Ok Nunca intenté seguir Derecho el camino En vez de irme abajo Al río Si encuentran un lugar Donde poner la estatua Me avisan Por favor Que no veo nada Ah El perrito Ah Me está marcando mi mamá Ah Creo que en este bosque Tiene que haber otro lugar Para poner esta estatua Ay no Se escuchó horrible eso Yo pensé que era alguien Yo no sé qué es eso Ah Es que está viendo caras ¿Verdad? ¿Eso es en las cámaras? Aquí Había otra estatua ¿No? Oh Entonces sí Nos faltaba una estatua antes Ok ¿Dónde está el...? ¿Por qué la otra vez Encontramos súper rápido El tronco Y ya no lo encontramos Estaba nada más En el piso Ah What Me acuerdo que la otra vez Lo encontramos en dos segundos ¿Dónde rayos está? ¿Estaba en el piso? Ok Badending otra vez Sí Vamos a ver los otros finales Porque no tengo ni la menor idea Cómo sacar los otros finales Dos veces me saqué el Badending No cambio nada Poner las estatuas Oh Hay más finales Ok Hay una Nos faltó un Yiso Hay un Good Ending Hay un Chicken Out Que nos vamos Y Secret Ending ¿Cómo consigues tantos endings? Las dos veces que lo jugué Me salió Badending Es imposible tener el buen ending Te lo juro Quiero ver qué pasa en el Good Ending Este dude Se supone que para el buen ending La única diferencia es que Él puso una estatua más Entonces sí le llamas a la policía Ok Sí le llamas a la policía Se queda ahí Ok Sí llega la policía No 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 te atropellan Ok Y luego qué dice el final Quiero ver qué pasa No te atropellan Ok Entonces al fin lo hicimos Hemos grabado Successfully No sé hablar El famoso túnel Inunaki Ay no Quiere regresar a grabar otra vez No El perrito Oh Ok Este final está peor El Badending está divertido No me lo hizo No me lo hizo